Música Año de 1969 por cierto Voy a contarles la historia Del amigo alias del Tocho Se vino de San Bernardo Pa' la ciudad de Huaca Y aquí empezó a trabajar En esta empresa Sosteja Aquí trabajó el once años Con cariño y con amor Y otros cinco estuvo en fletes Con aprecio y con honor Fue en el año ochenta y cinco Cuando él se fue a la de hoy Llegando en dos mil catorce Él de ahí se jubiló Música Él trabajó en el volante Más de cuarenta y cinco años Recorriendo carreteras Por diferentes estados Música Ahora él radica en San Pablo Con gusto y con alegría Ya no volvió a San Bernardo Ya donde era su provincia Música Calisto vive contento Muy feliz en su ranchito Cuidando sus animales Desde la paz a tranquilo Música Ese corrido está escrito Dedicado alias del tocho Con cariño y con aprecio Un saludo a San Bernardo Música 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 Música